Andale Guillermo, bueno pues arrancando el año con una función de poder a poder en cada pelea de golpe por golpe Si, la verdad que estamos muy satisfechos, como siempre empezamos con el pie derecho con una función muy interesante, donde el Rocco Lara hizo una gran pelea Zulina también hizo lo propio y bueno, Simba con su gran calidad técnica demostró que está lista para volver a ser campeona del mundo Guillermo, sin lugar a dudas, Samper de una constelación de estrellas Zulina reta a Jackie Nava, ¿qué podría pasar ahí? Pues está excelente, yo creo que sería una pelea interesante si no se da con la Barbie, con Zulina estaría ideal una pelea con Jackie ¿La próxima función dónde es? La próxima, vamos a transmitir la pelea de Pacquiao desde Las Vegas después transmitimos en la última semana de enero la pelea de Munguía desde Houston y el 2 de febrero tenemos a Oscar Ramírez O sea, pura primera línea Pura primera línea, afortunadamente tenemos más campeones del mundo y tenemos más fechas en Estados Unidos para proyectarlos Berger puede poder llegar en marzo también en marzo tenemos programado a Navarrete traemos mañana pelea a Uscate y yo sé que tenemos bastante actividad Oye, Samper, ¿cuántas funciones nos dará este año? Igual que el año pasado, el año pasado hicimos cerca de 42 funciones para las que transmitimos a Estados Unidos casi completamos 50 semanas cerramos el día 22 de diciembre todavía haciendo funciones de boxeo nada más las dos semanas que hicimos el resumen y creo que tendremos un calendario muy parecido Oye, un promedio de estas 50 semanas del año pasado ¿qué rating tuvieron? un promedio así Nosotros en rating de hogares superamos las expectativas en promedio tuvimos cerca de 6.5 de rating en promedio del año tomando en cuenta las de Canelo tomando en cuenta todo en promedio suma bastante bien Canelo fue el que más marcó siempre marcó doble dígito marcamos en una 15, en otra 13 creo que fue un muy buen año para el boxeo hubo elementos que empezaron a subir el rating como Berchel es uno de los hombres que ya ha empezado a incrementar el récord Munguía es otro de los que también ya está marcando bien Pantera bien Jackie marcó bien o sea que tuvimos un buen promedio nuestro promedio semanal siempre va entre 4.5 o 5 pero al final sumando las grandes funciones llegamos a un promedio bastante alto bastante alto ¿no? si si para lo que representa una temporada de boxeo consideramos que ha sido todo un éxito bueno volvimos a tener la preferencia este del público que prefiere boxe este oye finalmente Jaime Munguía ya enrique dos semanas para subir ¿cómo viene? ¿cómo está? no está preparándose muy bien él ya está muy bien asentado en Los Ángeles ahí hace su campo de entrenamiento nosotros esperemos que salga bien librado este compromiso el sábado 26 y posteriormente tenemos proyectado pelearlo en México el 13 de abril tenemos apartada la fecha pero vamos a esperar primero que salga todo bien y luego denunciamos la próxima pelea de Jaime ¿aquí en la ciudad de México? en Monterrey en la arena de Monterrey ¿vemos algo que quieras agregar? vamos a agradecer como siempre el apoyo que le brindan a la confianza que nos dan para seguir transmitiendo Box Azteca nos damos un gran esfuerzo por presentar lo mejor los frutos ahí están ya tenemos más campeones otros muchachos de los que tenemos irán por títulos mundiales como John Cepeda como Chico Díaz que están yendo por títulos mundiales entonces creo que podemos cerrar el año con más campeones pese a que estamos iniciando ¿el año 25 fue uno de los mejores de Sanfer? sin duda sí fue uno de los mejores siempre hemos tenido buenos buenos años pero deportivamente relumbró porque tuvimos nuevamente campeones del mundo Guillermo, ahorita te agradezco mucho tus palabras para que el CEDO NOCAUD informa y sigan los éxitos muchas gracias